Hola a todos, mi nombre es Santiago Ruiz me encuentro en la ciudad de Brisbane, Australia estoy cumpliendo uno de mis sueños que es estudiar y vivir en el extranjero gracias a Bright Colombia los cuales me ayudaron a la recolección y a todo el proceso de visado para poder estar acá gracias a eso he podido conocer, disfrutar de un nuevo país, de muchísimas culturas yo brillo con Bright